¡Mi amor, ven! Cuando yo vi la casa entera en todas las direcciones llena de vidrios rotos, yo dije, what in the freaking world? O sea, yo no entendí nada. Yo dije, explíquenme, o sea, explíquenme porque yo no entiendo. Hola, Yarianos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos de buenísima vibra. Este video no creo que aporte nada, sin embargo, siento que a mí me haría bien desahogarme y ver que ustedes me pueden como aconsejar, no aconsejar, sino que ustedes opinen sobre esta situación, porque de verdad yo me quedo como que no entiendo cómo funcionan las cosas en este mundo. Yo les quiero contar algo que me pasó. Yo creo que este video va a ser corto porque la historia no es muy larga, pero ustedes saben que cuando vienen los tiempos malos, como que todo viene junto, como que yo siento una energía, como que todo lo malo se me está pegando a mí. Es algo muy raro, Yarianos. Y de hecho, recientemente, hace dos días, se murió un amigo cercano y de verdad, como que uno siente tantas cosas y yo me sentí tan triste con su muerte, tan triste. Ay, no sé, como que yo me quedé pensando, o sea, una persona tan joven que le dé un infarto, así es como que tú te quedas, ¿qué es lo que está pasando con la humanidad? Yo no estoy entendiendo nada. Fue algo como que obviamente nadie se esperaba, pero a la misma vez, a uno le quedan como todos esos sentimientos negativos, especialmente el de la culpabilidad, por tal vez no haberle entregado todo el tiempo y toda la amistad que debiste entregarle a esa persona, por no estar en todos los momentos importantes. No sé, como que uno dice, Dios, tengo que ponerle más empeños a mis amigos. O sea, demostrarles, decirles que los quiero, abrazarlos, quererlos. No sé, como que me sentí como que yo puedo dar más en mis amistades. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Entonces, no quiero vivir la vida arrepintiéndome de cosas que no hice. Quiero hacerlas y sentirme bien, que cuando se vayan mis seres queridos, yo me sienta plena y saber que lo entregué todo. Verso en el punto ahora. El punto ahora es lo que ustedes vieron en el título de este video. Ay, Dios mío, Yarianos, ¿cuánta cosa le pasan a uno? Bueno, resulta ser que nosotros estábamos muy bien en la casa de mi mamá y ustedes saben que nosotros tenemos cámaras por todos lados en la casa, pero obviamente no tenemos cámara en el techo. Ok, resulta ser que este individuo, que más adelante, ustedes van a saber más o menos quién es, se subió por la parte de atrás al techo de la casa y con un bate, no sé si ustedes saben algún bate, lo que usan los peloteros, pa, 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 empezó a darle al techo de la casa. La gente escuchaba ruidos, pero nadie sabía qué era y además las cámaras no están en el techo, así que nosotros tampoco sabíamos que estaba pasando nada. Ok, whatever. Él provocó daños en el techo y también pasó que por él estarle dando al techo, por ejemplo, las cosas, aquí hay unas cosas que no sé cómo explicarles, cómo es que se llaman, pero las ponen alrededor de las bombillas que son como de cerámica o de yeso, no sé. Eso se cayó todo, hasta el de mi closet. Pues el tipo siguió, siguió, siguió cuando él se puso por los lados de la casa a romper las ventanas solamente porque sí, porque le dio la gana, pues ya se veía en las cámaras, nosotros cogimos para acá y dijimos ¿qué es lo que está pasando? ¡Mi amor, ven! ¡Ven, ven! Y el tipo estaba súper agresivo, unos vecinos intentaron entrar a la casa como para agarrarlo y detenerlo, pero como él tenía ese bate, nadie se le quiere acercar porque nadie sabe quién es él, ¿verdad? Ok, el caso es que llamamos a 911, ambulancia y todo el mundo, bla, 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 y la policía. Entonces llegó la policía y entraron y lo detuvieron y llegó una ambulancia y lo entraron a la ambulancia. Pero bueno, cuando nosotros por fin entramos a la casa es que nosotros vemos el desastre. Cuando yo vi la casa entera en todas las direcciones llena de vidrios rotos, yo dije ¿what in the freaking world? O sea, yo no entendí nada. Yo dije, explíquenme, o sea, explíquenme porque yo no entiendo. Entonces nosotros salimos, él estaba dentro de una ambulancia y adivinen qué pasó, llegó su familia. Yo me quedé, ¿cómo que llegó su familia? ¿Y quién es él? Ah, pues yo me entero que él es un tipo que vive en una casa que queda parte de atrás, o sea, detrás de esta casa hay un solar y después de ese solar vacío, ahí está la casa de ellos. Señores, la familia vino y dijo que él tenía problemas mentales, que él siempre está trancado en la casa, que se les escapó y que por eso le hizo eso. Después apareció otro vecino que vive en otra calle más para allá y nos dijo, ah, pero ese tipo hace como un año se entró a nuestra casa y desbarató todo. O sea, es una persona. Y yo dije, bueno, o sea, ¿y qué vamos a hacer en este caso? Porque honestamente nosotros ni queríamos venir a dormir adentro de la casa porque aunque tenga hierros, estaba todo abierto. Se puede entrar hasta una rana, lo que sea. Ah, porque déjenme decirles, ustedes no saben cuánto cuesta ponerle screens a una casa en todas las ventanas. Screen es como una malla para que no se entren bichos, cucarachas, ratones, nada de eso. Solamente ponerle screens a la parte de abajo de la casa nos costó como mil dólares. Les estoy diciendo los precios en dólares para que las personas que no son de República Dominicana puedan hacer la conversión a su moneda y así todos estemos más o menos en la misma página. Pero sí, eso nos costó en la parte de abajo como mil dólares. Cuando él rompió los cristales, él obviamente rompió los screens. O sea, calcula todas las ventanas de una casa, más todos los screens, más algunos hierros que dañó, que eso hay que mandarlo a arreglar, más las cosas de la parte de arriba que se cayeron. Y yo no les enseño todas las fotos porque yo tengo un plan, porque yo no me voy a quedar de brazos cruzados y por eso no lo voy a poner todo aquí. Pero yo lo que quiero es que ustedes me digan para que ustedes me iluminen y me ayuden a pensar a ver si yo estoy en lo correcto. Porque yo digo, como DH, o sea, uno no puede vivir ni un día en una casa que tiene las ventanas abiertas. Entonces nosotros de inmediato tuvimos que llamar a una compañía para que venga a poner todas las ventanas y eso hizo más de dos mil dólares. Entonces uno tuvo que resolver rapidísimo porque uno no puede vivir en una casa que está abierta literalmente. Y yo digo, tú me puedes explicar por qué su familia no vino y nos dio por lo menos la mitad del dinero. Ellos aparecieron para venirlo a recoger, pero no para darnos el dinero. Y el vecino de la otra calle que le había pasado eso hace unos meses nos dijo que él tuvo que pagar todos los daños y que fue peor porque el señor se metió a su casa porque la puerta estaba abierta. Entonces yo dije, ¿por qué esto? Pero ¿qué pasa? Anoche yo estoy acostada y yo recordé algo y ahí fue que yo dije, no, pero espérate porque ahora yo tengo una sospecha fuerte. Ok, resulta ser que yo siempre escuchaba cosas en esa casa como que estaban pasando situaciones, problemas, pleitos. Yo escuchaba siempre un problema pero yo no sabía qué era exactamente. Yo no sabía de qué se trataba pero un día en cuarentena yo estaba aburrida como todos y vamos a ser honestos si tú no tienes nada que hacer tú estás escuchando que está pasando algo el chisme te llama. Entonces yo dije, déjame abrir la puerta de mi habitación y la ventana para yo escuchar mejor qué es lo que está pasando y cuál es el problema. Yo no sé si el problema siempre era el mismo pero ese día que yo escuché eso el problema se trataba de que alguien que vive en esa casa porque yo solamente escuchaba voces, escuchaba muchas voces diferentes femeninas y escuchaba una sola voz masculina. Resulta que alguien, alguien de todos tenía un cuchillo o un arma punzante o un arma blanca. Yo lo que sé que decía, no le clave el cuchillo, no le clave el cuchillo y era alguien que estaba agresivo porque quería que le dieran 6 mil pesos. Alguien dentro de la casa y yo escuché una voz de una señora que dijo, es lo que quiere es dinero para comprar droga. Yo dije, ok, no me importó ese chisme porque esa no es mi vida ni mi casa y yo seguí mi vida pero anoche yo dije, espérense porque cuidado si esa persona no tiene problemas mentales y cuidado si esa persona simplemente es un drogadicto. Entonces yo digo, si esa persona no es loca, esquizofrénica ni tiene ningún problema realmente mental y es realmente un drogadicto yo siento que debería pagarnos las cosas que nosotros hemos tenido que gastar. O sea, porque señores, los gastos ya van más de 3 mil dólares. Entonces, de una cosa que pasó de la nada una noche porque una persona quiso venir con un bate o sea, ¿en qué países que vivimos? ¿en qué mundo? ¿Por qué no lo llevaron a un sitio y le hicieron un estudio y un análisis a ver si era verdad que era loco? Porque ahora yo lo estoy dudando porque me acordé de ese día y yo digo, si esa conversación vino de esa casa entonces quiere decir que lo que hay es un problema de adicción a alguna sustancia ilícita quieren dinero tal vez se volvió loco o tal vez porque la consumió pero ¿cómo un ciudadano normal tiene que venir a pagar la consecuencia de eso? De verdad, me siento muy frustrada solamente quería compartir esa experiencia con ustedes y luego más adelante cuando todo pase les voy a enseñar todas las imágenes y todos los videos. Y por otro lado como ustedes saben yo supongo que en todos los países del mundo existe cierto nivel de delincuencia sé que hay muchos países ya así súper avanzados del primer mundo que ese término no me gusta usarlo mucho pero bueno yo sé que la delincuencia está súper bajita y casi inexistente pero nosotros en Latinoamérica vamos a ser honestos dime en los comentarios de qué país tú eres y más o menos cómo está la delincuencia en tu país porque bueno anyways aquí es como que siempre como igual pero justamente como siete días cinco días no como siete días ocho días antes de irnos a Turquía señor ¿ustedes no saben lo que pasó? no pero yo quiero que ustedes me digan en los comentarios por qué este video se trata de esta situación pero díganme en los comentarios si ustedes quieren saber la otra historia porque la otra historia es peor involucra un revólver un delincuente de verdad no era uno eran cuatro pero bueno díganme si ustedes quieren saber eso que por ese día de eso que pasó antes de viajar a Turquía fue que yo supe que yo no podía vivir sola en esta casa olvidarme de la opción de quedarme con la casa y buscar un apartamento porque yo prefiero dormir tranquila en un lugar con seguridad que tener un espacio grande ahorrar dinero mucho dinero porque en verdad las casas ahora mismo son más económicas que los apartamentos literalmente o sea las casas están escasas y son más económicas y son más grandes más amplias pero no yo prefiero vivir hasta en un cartón de huevo antes que vivir en una casa donde yo voy a tener miedo porque yo sé que yo no voy a dormir tranquila o sea mi única tranquilidad era dormir con el esposillo ahora esa tranquilidad yo no la tengo y yo no voy a estar en eso pero bueno el punto es señores en el próximo video ya les tengo las noticias en el próximo video les voy a compartir los apartamentos que he visto y cómo va la búsqueda así que tienen que estar súper atentos a ese video que lo voy a sacar no sé si pasado mañana o algo así pero señores háblenme de esto ¿cómo que a uno le pasan estas vainas? con esa cantidad de dinero me compro yo una nevera una estufa un reguero de vaina o sea Dios mío no 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 en serio yo nada más me puse aquí para hablar de esto porque yo necesito como desahogarme porque me di un pique pero bueno gracias a Dios por todo dice por ahí me parece un tiktok y eso me dio mucha risa de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros Dios te pone pruebas para hacerte más fuerte y la tipa en el tiktok dice señor ya yo no quiero más fuerza señor yo tampoco quiero mucha fuerza por si acaso ¡Gracias! ¡Gracias!